Abra su corazón para escuchar lo que Él quiere decirle en esta hora porque el Señor también habla en medio de la alabanza, bendito el nombre de Jesús, aleluya Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús, aleluya Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser Sé que me harías este mes Me harías llorar o reír Caería rendido ante mí Y no podría estar ante mí Escuchando que hablas Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero escuchar tu dulce voz Trondiendo el silencio en mi ser Sé que me harías este mes Me harías llorar o reír 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 Jesús Es un llorar o reír Me harías llorar o reír Me harías llorar Sin llorar o reír Me harías llorar o reír Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante mí Escuchando que estar ante mí Sin llorar o reír Me harías 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 llorar o reír Sin llorar o reír Sin llorar o reír Me harías llorar o reír Se toda culpa así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría estar ante mí Escuchar tu librarians sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Gracias por el nombre de Dios.